Y vuelve el sabor, sabor a cumbia, de Trujillo y para todo el Perú. ¡Torabandrán! ¡Sol! Te perdoné tantas veces que me has cansado, ya no te entiendo. Te perdoné las mentiras que por quererte callé fingiendo. Te perdoné la aventura con esa amiga que ya no tengo. Y quise guardarme todo, pero no pude y lo lamento. Te perdoné aquella noche cuando volviste tarde y cansado. Y en tu camisa ese beso que una mujer dejó marcado. Te perdoné tantas veces que hice mi papel de tonta, de tonta. Tus mentiras, tus engaños, todo por amor. ¡Qué tonta fui! Te perdoné tantas veces las aventuras que me escondías. La falsedad de tu cara cuando decías que me querías. Te perdoné la aventura con esa amiga que ya no tengo. Y quise guardarme todo, pero no pude y lo lamento. Te perdoné aquella noche cuando volviste tarde y cansado. Y en tu camisa ese beso que una mujer dejó marcado. Te perdoné tantas veces, hice mi papel de tonta, de tonta, de tonta. Te perdoné tantas veces, hice mi papel de tonta, de tonta. De tonta. ¡Dame mambo! ¡Digidores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!